Europa y el último día de la temporada, el Manchester City fuera. Lanza el córner Sigurdsson, ¡goooool! ¡Gooool del Sol, sí! Ahora sí, ejecutó el lanzamiento Sigurdsson, entró Andrea Ayub para picar el balón, para rematar de cabeza. Marca el ganés, marca el ex del Marsella, en el Liberty Stadium, se adelanta el Swansea, ¡goool de Andrea Ayub! Swansea 1 Liverpool 0. Muy mal Daniel Sturridge, es Daniel Sturridge que le tiene que seguir y por eso le critican, por eso dicen que a veces da la impresión de que le da igual, porque no lo hace nada bien ahí Daniel Sturridge. Se perfilaba y para rematar de volea, Jirfi Sigurdsson lo ha evitado de Jan Lovren. Intentaba llegar ese balón y lo va a conseguir el omnipresente Jack Kort. Ahí ven a Kort, el disparo, ¡gooolazo! ¡Golazo! ¡El Swansea recuperó un nuevo balón Jack Kort! Se plantó en el balcón del área, presentó el interior de la bota para poner el balón, absolutamente inalcanzable para Ward. Anota el segundo del Swansea, pedazo de gol, escandalazo de gol de Jack Kort en el Liberty, en Binesports, jornada 36, Swansea 2, Liverpool 0, ¡gooolazo! Amigas y amigos de este hombre Jack Kort. ¡Qué gol! ¡Qué bonito! Yo pensaba quizás había tocado un defensa, pero no. Es el efecto que le pone al balón. Primero lo roba, lo gana. El próximo jueves, Liverpool-Villarreal, el centro de Liverpool, ¡goool! ¡Gol! ¡Gol del equipo de club! Marca Christian Benteke, el centro al corazón del área, metió el cuerpo para hacerse el hueco. Ahí lo van a ver, Christian Benteke, remató de cabeza y para adentro, imposible para Fabiansky. 2 a 1 en el Liberty Stadium, marca Christian Benteke. Lo curioso aquí es que si no lo marca Benteke, a lo mejor lo marca Stewart, que está justo detrás, fíjate. De hecho, los dos están peleando para llegar al balón. Ocho goles ahora. La ventaja del colegiado, Jefferson Monté. ¡Ay, qué bien cómo ha tirado Skertel! ¡Qué buena reacción de Klein! Sigue Jefferson, Montero con la pelota, se le echa encima a Stewart. Se gira Montero, el centro. ¿Va a ser para quién, para quién, para quién? Va a ser para Ayu, le pega Ayu, ¡el disparo! ¡El tercero del Swansi! Recogió la pelota al final a Andrea Ayu. Se revolvió, se giró para pegarle, para ajustar el balón al poste. Marca el tercero, el Swansi, que reacciona al gol de Christian Benteke. Doblete de Andrea Ayu, 3-1 en el Liberty Stadium. Y todo viene después de este robo de balón. Perdió el balón Lucas Leiva. Después te decidió que Liverpool había mejorado mucho con Lucas Leiva en el campo. Ahora es él que pierde el balón. La jugada del Swansi está muy bien. Lo que pasa es que ahí Ocho está horrible también. Sí, también. Ocho tiene que despejar mejor. Es una pena porque hace bien para volver, para llegar, para ayudar en defensa. Pero al final no ayuda mucho con este despeje malo. Pero el Swansi es que sigue...